Michael Aguilera, amigo, ahí está Michael Aguilera oye así que se arrodilla Michael ahí pidiendo al señor que le ayude en este combate y enfrenta al campeón nacional del año 2022 Roberto Cáceres, enfrenta a Michael ahí está la escuela, Roberto López, amigos aquí está el campeón, el campeón, el campeón el campeón nacional, Roberto Cáceres Roberto Cáceres de la escuela Chester Ruiz, Chester Ruiz, Chester Ruiz, amigo el campeón, el campeón que gran combate, amigo, Aguilera ante Cáceres bárbaro suena la campana del pupilo de Roberto López, amigos ahí está Aguilera ante Cáceres el moreno, este un chocolatito pero el granadino oye, está ganando Cáceres de día a Michael Aguilera mucha gente en la esquina, mucha gente en la esquina en la espalda de Roberto Cáceres dice telecable, oye vamos atacando, oye, buena derecha aparte de Roberto Cáceres ahí a Michael Aguilera oye, Cáceres en la izquierda de parte de Roberto Cáceres, ahí a Michael Aguilera jugándolo ahí, Cáceres a Michael oye, buena derecha de Roberto Cáceres y la escuela de Norberto López ante la escuela de Chester Ruiz, amigos está dándolo ahí, el caso de Cáceres a Michael a la izquierda ahí, Cáceres atacando con la derecha y después a la izquierda el caso de Michael también a Cáceres oye tremendo trabajo que hace este muchacho Cáceres, cada vez que tiene compromiso en el boxeo amateur que se va a acabar este primer asalto con la derecha Cáceres, pero también ha mandado que golpeen al cuerpo de Cáceres a Michael Aguilera le ha mandado de Norberto López que golpea a Cáceres el cuerpo buen ganchito de izquierda de Roberto Cáceres a Michael Aguilera trabajando con la izquierda ahí buscando un hopper finalizado hasta el primer round a Roberto siempre va a aguantar la presión ya sintió la presión y no va a aguantarla más el listo en este round se puede ir ya le agua protector ya sintió la presión dice Chester abajo arriba abajo arriba no le de chance no le de chance no le de chance no le de chance le dicen para el segundo round así que Michael Aguilera Camisa blanca ante Roberto Cáceres Sigado le dice Chete Ruiz A Roberto Que siga a Michael Dándolo con esa derecha La respuesta ahí Michael Aguilera Buena derecha enganche De parte de Roberto Cáceres A Michael Aguilera O sea la forma de como tirar Su golpe recto ahí Y romper la guardia de Cáceres Buen ganchito de derecha Y de izquierda ahí De Roberto ahí A Michael Aguilera amigos Ha trabajado el cuerpo Michael Cuando se le pega Quiere trabajar con Y levantar con un óper De derecha ahí A Cáceres Ahí ahora me está buscando Cómo trabajar con un ganchito de izquierda Pero También este Tiene buen dote ahí El caso de Roberto A la hora de que se le pega ahí Michael Aguilera Oye Buen ganchito de derecha De Roberto Cáceres A Michael Aguilera Dándolo a Michael Aguilera Ahí a Roberto Cáceres Buena izquierda De Roberto Cáceres A Michael Aguilera Ahora sí Está jugando a la derecha Ahí el caso de Michael Aunque le ha pegado En la pierna izquierda Ahí a Roberto Una señora Ahí apoyando Ahí a A A Roberto Cáceres Y a segundos Acabar el round Una de sábado Segundo round ¿Qué te pasa? Cerrame bien Le dicen ahora ahí A Michael Vamos Vos podés hacerme buen cierre Vos podés hacerme buen cierre Le dicen a Roberto Vos tenés mal Igual que Roberto Le dicen ahí a Michael Último round Así que Michael Aguilera Amigos de rojo con blanco Ante el de azul y blanco Que es el granadino Roberto Cáceres Campeón nacional del torneo infantil Que hizo Fanny Boxa Este año Allá en el Polideportivo España Aquí en Managua Resultó campeón En su categoría Roberto Cáceres Oye Buen ganchito de derecha De parte de Cáceres Ahí a Michael Aguilera Dándole izquierda Ahora el caso De Michael Ahí a Roberto Cáceres Ese por ahí Un caballero Que cierre Le dicen ahí A Michael Atacando ahí A Michael Aguilera Va buscando ahora A esa derecha Ahí Michael Ahí a Roberto Cáceres Hace buen quiebre de cintura Roberto Cáceres Del team Del team Chesterruy Chesterruy Amigos Andro con la derecha Ahora Michael Aguilera A Roberto Cáceres Levanta ese ganchito De izquierda Ahí Michael A Roberto Dándole izquierda Ahora Michael Levanta Ahora Cómo levantarlo Con un upper En el caso de Roberto Cáceres Oye Buena derecha En upper ahí De Roberto Cáceres Y a Michael Aguilera No es amigo El combate Buena pelea Saludan los muchachos Allá va Roberto A saludar ahí A Norberto López Y aquí va a saludar ahí A su séquito A la escuela Chesterruy 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 Michael Aguilera Está Roberto Cáceres De Granada Así que Quien ganará Puede que este combate 3-0 3-0